Delegaciones de Ecuador y Colombia se dieron cita en Bogotá para tratar la repatriación de presos. Ambas naciones convinieron en dar una aplicación ágil y eficaz a los acuerdos bilaterales que permitirán esta operación. La misma se aplicará de manera voluntaria a ciudadanos privados de la libertad con sentencia condenatoria de las dos nacionalidades y serán enviados a sus respectivos países con el fin de que cada uno de ellos cumpla su condena. Esta ha sido una propuesta que nació desde el gobierno de Daniel Novoa ante la crisis carcelaria que afronta el Ecuador, aunque en un inicio generó polémica porque se habló de expulsión. Sin embargo, poco a poco la idea va acoplándose a los estándares diplomáticos e internacionales. Para que los trámites no demoren, se acordó identificar puntos de contacto directo entre las autoridades centrales. La repatriación se basará en el convenio entre Ecuador y Colombia sobre el tránsito de personas de 1990 y el reglamento de 1994. En las cárceles de Ecuador existen 1.500 reos colombianos y un total de 3.245 extranjeros. Este compromiso nace como parte del combate conjunto entre Ecuador y Colombia contra la delincuencia organizada, informó Valeria Navarro.